Vamos a ver lo que es el intervalo característico para una distribución normal. Si yo tengo una distribución de media mu, el intervalo característico de una probabilidad p es un intervalo centrado en la media la media está en medio tal que la probabilidad de que la variable x pertenezca a ese intervalo es p. La probabilidad de que la variable x pertenezca a ese intervalo es p. En un gráfico, tú tienes una distribución normal ya sabemos que el área que hay debajo de la normal es 1, es la probabilidad total y lo que yo estoy buscando es la media está en medio un número k, tal que al restarlo de la media y sumarlo de la media lo que haya dentro de este área sea p. Sería como decíamos entre qué intervalo está el 50% de la gente o entre qué intervalo está el 90% de la gente muy útil para saber quién es normal y quién no es normal es normal el que está ahí dentro depende del intervalo que tú le pongas y no es normal el que no está ahí dentro intervalo característico de la distribución normal de toda la vida de la 0,1 si es de la 0,1 como la media es 0 lo que estoy buscando es que el valor de la variable esté entre menos k y k y aquí viene aquí no pone x aquí pone z porque es la distribución normal ¿y eso lo hace? ¿se va a copiación del otro? ¿cómo? 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 k es el valor crítico como que es un caso aparte no es un caso especial o que al final todo se reduce a una normal de 0,1 entonces lo típico que a ti te piden en los exámenes siempre te piden z de alfa partido 2 ¿te suena o no? lo de z de alfa partido 2 bueno pues hay una tablita que te voy a enseñar a usar a ti te dicen por ejemplo calcula el intervalo crítico para la probabilidad del 90% o sea que dentro de esto entre el 90% de la población ¿vale? pues eso es 1 menos alfa ¿cómo? z de alfa partido 2 que te lo van a pedir a tómate entonces si te piden el intervalo crítico del 90% de la población o el que contiene al 90% de la población tú tienes que hacer lo siguiente si te dan el 90% esto sería 1 menos alfa entonces alfa ¿cuánto sería? 0,1 ¿no? ¿si o no? vale en el gráfico te dan esto y lo que hay aquí dentro es 1 menos alfa por tanto si entre todos es 1 aquí tiene que haber alfa partido 2 y alfa partido 2 ¿si o no? si si este trozo es 1 menos alfa que es 90% que tiene que haber 5% y aquí el 5% luego tienes que calcular alfa partido 2 que es este alfa partido 2 sería 0,05 y luego en la tabla como te viene del 0,5 para arriba tienes que buscar la tabla 1 menos alfa partido 2 que sería 0,95 y eso te da el valor crítico K entonces tú te vas a la tabla y buscas 0,95 dentro de la tabla y te da que 1,645 pues se pone que Z de alfa partido 2 es 1,645 y puedes decir que entre 1,645 y menos 1,645 está el 90% de la población eso te va a caer en plan industrial ¿te ha quedado en el cuento o no? ¿eh? ¿cómo? que tiene tela ¿el qué? no tiene tela ninguna tú ponte que te dan el 95% te dicen cálculo un intervalo de confianza del 95% entonces tú te coges hace 1 menos 0,95 que es 0,05 lo divide entre 2 que es 0,025 y le resta 1 0,975 y esto lo busca en la tabla dentro de la tabla no por fuera ¿tienes la tabla ahí o no? sí pues busca 0,975 dentro ¿a qué número corresponde? ¿de acá? 0,975 hoy 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 no vamos a ver tiene que buscar dentro de la tabla dentro ¿no? ¿está buscando dentro? dentro 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 de la tabla ¿por qué? ¿dónde voy a buscarse? ¿por aquí? ¿eh? ¿0,9? ¿está buscando fuera? dentro de la tabla ¡dentro! ¿y por qué tienes que buscar la K? porque tienes que buscar la K que corresponde a ese número para que la probabilidad te dé eso entonces estás buscando este trozo ¿de 0,972 a 0,978? pues no sé qué tabla tienes tú pero yo estoy viendo el 0,975 ¿en serio? ¿dónde está? 0,9752 ¿en serio? ¿dónde está? ¿ves? corresponde a 1,96 ¿por qué? ¿cómo que por qué? ¿dónde está? 0,975 corresponde a 1,96 1,96 dentro de la tabla 1,96 no es tan difícil entonces se lo pone el 90% el 95% ahora vamos a buscar el 99% ¿vale? fíjate que conforme más grande el porcentaje más se abre vamos a ver para el 99% esto es esto es 0,01 lo divido entre 2 0,005 le resto 1 0,995 0,995 y busco dentro de la tabla 0,005 mira te lo aprendes de memoria que es así y punto ya te lo he explicado y en mi vida 2,57 2,75 no creo que sea tan complicado resta un número dividir y volver a restar pero bueno si tú lo quieres ver complicado ya es cosa tuya ya te he dicho lo que significa y para qué se hace hay que buscarlo dentro de la tabla sí pero 0,995 0 o vale todo porque aquí hay que 0,99 y 0,99 ahí está hay que buscar que está en media está entre 2,57 y 2,58 entonces yo he puesto la media de 2,57 y 2,58 que es 2,575 0,995